Oh por Dios, me gustó a Spy, no lo puedo creer, él es mi verdadero amor ¿Me besa? Si Que alivio Yo no sé por qué tenemos que traer esto Si este video llega a 200 mil likes Haremos mala suerte versus buena suerte Así que ya saben qué hacer, asegúrense de estar suscritos y dejar su like para que podamos llegar a esa meta Mándenle saluditos a las personitas que ya cumplen con la dinámica de mi canal Que ya están suscritos con la campana de notificaciones activa Que le dieron like al video, tomaron una captura de pantalla de sus sencillos pasos Me la fueron a dejar a mi Instagram por mensaje Dándole like a mis últimas tres fotitos Y así te aseguro que vas a recibir un saludito en mi próximo video Saludito para Sofía García Saludito para Isabela Sofía Saludito para Iker Almazán Saludito para Daira Ferreira Y ya sabes qué es lo que tienes que hacer tú para recibir un saludito en alguno de mis próximos videos Te espero en mi Insta Hoy hablaremos de ti en la secundaria Que no se parece nada a ti en la primaria Pero absolutamente nada Hoy veremos las diferencias entre tú en la secundaria y tú de niño Hola Hola Chicos, ¿están listos para las multiplicaciones el día de hoy? Sí, maestra Ok, comiencen a anotar Muy bien, me encanta que sean mis alumnos siempre estudiosos Estoy muy nervioso Mis latidos están muy rápidos ¿Qué voy a hacer? No me ve la maestra Oh, por Dios Le gustó a Spy No lo puedo creer Él es mi verdadero amor Para que Spy vea lo que siento por él Ay, espero que diga que sí Por favor, por favor Sí, lo logré Le gustó a Danielita Le voy a decir a mi mamá Que ya tengo novia Mi amor Qué bueno que ya llegaste al colegio La verdad te extrañé demasiado Y no puedo estar tanto tiempo Sin estarte besando todo el día Aunque me di cuenta que mis labios están muy resecos De tantos besos Pero vale la pena Ay, mi amor ¿Me besas? Sí Sí Ay, ese beso fue increíble Ay, mi amor Vamos para el otro lado Carla Hoy es el gran día Creo que estemos listas para eso No lo sé, Danielita No lo sé Estoy muy nerviosa ¿Qué van a pensar las demás niñas de nosotros? Y si los niños se dan cuenta de eso? Ay, 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 ay Pero ok Espera Aquí los tengo Mira Vamos a probarnos nuestros primeros cuerpillos Para llevarnos los puestos mañana a la escuela ¡Guau! A ver si nos quedan Y no lo sé Va a ser la primera vez que vamos a usar esto Es así, Danielita Aquí entra tu cabeza Y aquí van tus brazos No lo sé No lo sé cómo va Pero... Vamos, vamos Tenemos que probarnos los 20 Ay, amiga Estuvo súper pesado Súper, súper pesado el día Como odio en verdad las clases En primera ni siquiera le pongo atención a lo que dicen las maestras Y en verdad hay que quitarnos primero Lo primero Tenía muchas ansias de que llegara este momento Va, hay que hacerlo Ay, no puedo Espera, espera Está súper atado Te ató, no ¡Qué alivio! Yo no sé por qué tenemos que traer esto todos los días Y todo el día Así lástima a un güey Ya sé ¿Por qué mejor no andamos nada todo el día? Sin nada Ay, cómo lo odio Ay, al fin, amiga Paz Y sin ese maldito sustento Es horrible Me aplasta todo Ay, horroroso Cómo odio esas porquerías que tengamos que usarlas a nuestra edad Pero si no las usamos Pero si no las usamos Se las van a pasar criticándonos Ya los chicos nos podrían ver las Por fin amaneció Qué hermoso día Ay, ya se me va a hacer tarde para ir a la escuela Pero antes Voy a tener mi camita Listo, listo Ahora sí Voy a ir a vestirme Para llegar muy temprano al colegio Ay, ay, va muy rápido Tengo mucha ropa sombrosa para ponerme Este Este es perfecto Me lo voy a poner Listo Esto es mucho brillo para mí Esto es perfecto Un dión pescado Esto me ayuda Y ahí lo tengo Ay, perfecto Me voy a ir a cambiar Ya estoy lista para ir a la escuela Yo me voy Que ya se me hace tarde Ay, Dios santo Ay, ¿cómo es? Son las 7 de la mañana ¿Cómo? No es cierto Si apenas siento que acabe de acostarme Ay, qué flojera ¿Qué voy a ponerme? No lo sé A ver qué hay en mi closet ¿Qué? No Todo da mucha flojera No, ya se me hace bien tarde Yo creo que Esto cuenta como ropa Una chamarra y un panza Así me reciben en el colegio Sí Ay, estas fracciones con pasteles No me salen Dice rellena Dice rellena Ay, tengo que hacer tantas fracciones Ay Mis libros No puede ser Se me cayeron todos Ahora ya no sé qué tal ya tengo que hacer primero Ay, no puede ser Ay, los voy a poner aquí Cuidado, Spike ¿Te trajiste todos los libros para que hagamos todas las fracciones de pastel? Ay, sí, traje todos Mira Tachi, palomita Sí, está bien fácil No sé por qué la maestra no se conoce Nos pone casi tan fácil Aquí pon las que ya acabaste, ¿ok? Sí Y voy a anotar ¿Qué tal si hacemos una competencia? A ver quién hace la tarea más rápido Una, dos, tres ¿Cuál es la riscuera de 548,985,900 billones de trillones de cuatrillones? Ay, es cuatro mil billones de trillones de cuatrillones Ay, es bien fácil, Spike Gracias Acabé Yo también, acabamos al mismo tiempo Es todo bien fácil y rápido Sí, creo que somos más inteligentes Amor, ya descargué la presentación que vamos a dar mañana Pero todavía me falta investigar muchas cosas Ya tienes lo que necesitas ¿Qué? Ay, amor, no ¿Qué te parece si mejor vemos una película y después terminamos la presentación para la evaluación que nos van a hacer mañana? Una película ¿Una de Harry Potter? Ajá, ahí está Mira, ve, aquí está Es que yo siempre las tengo guardadas Oh, sí, mejor hay que ver esa película Además podemos descargar otra presentación que ya esté terminada O podemos pagarle a alguien para que nos la haga ¡Exacto! Sí Se me olvidó que también tenemos que chutarnos todo este libro leyéndolo para el examen de mañana, el de derecho Es verdad, yo creo que si le damos un dinerito al maestro nos puede pasar y mejor se me ocurre algo mejor Ay, sí, me encanta Carla, con todos estos moños y diademas y liguitas que me trajo mi mamá, nos vamos a poder peinar bien bonitos Guau, aparte tu mamá te pone y además moñitos, liguitas, cucarachitas, tu cepillo que brilla, guau, qué bonito ¿Qué te parece si te hago entonces unas trencitas y pásame todas las ligas rositas que tengas? Vamos a hacer las más bonitas de la primaria, eso sin duda Y te voy a poner esos moños también rositas para que te combine Y luego te peinas a ti Sí, luego tú me peinas a mí, obviamente ¡Listo! ¡Quedaste hermosa! Te puse tus moñitos, cucarachitas, liguitas y estos que te gustan mucho que te compró tu mami Ahora yo te voy a peinar a ti ¡Ah, sí! ¡Perfecto! Hay que cambiar de lugares Perfecto, ya estamos listas para ir a la escuela ¡Muy bien, amiga! Seguramente me dejaste hermosa y bella como yo te dejé a ti Confío 100% en ti ¡Vámonos que se nos hace tarde! ¡Qué flojera! ¡Pero! ¿Y este hilo de pájaros? ¿Qué? ¡Ay, no! ¿Será necesario peinarme o solo me hago así como que... ¡Ay, a ver! ¡No! ¡Ahora presta una tortilla aplastada! ¡Un pambazo aplastado! ¡Qué sé yo! Creo que tendré que usar esto, pero... Se me ocurrió una idea mejor Con esto será suficiente Sí, mamá, nos hacemos un chongo, melocotón ¡Porque no lo pensé antes! ¡Me veo hermosa! ¡Y listo! ¡Vámonos! Marimero que se fue a la marimarimar Para ver lo que podía Ver y ver y ver Y lo único que pudo ver y ver y ver Fue el fondo de la marimarimar ¡Muy bien! ¡Nos gusta mucho jugar al marinero! ¡Es muy divertido! ¡Gamielita! ¿Y qué te parece si jugamos a las escondidas? ¡Sí! ¡Justo lo que estaba pensando! ¡Yo cuento! Me voy a tapar los ojos, Spy Sí Cuentas hasta... ¡Hasta el 50! Pero, Spy, no hagas trampa, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Qué día tan pesado! Siempre las clases son horas, odio Ya no quiero mi mochila Yo tampoco ya quiero mi mochila ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué crees? ¿Dónde está mi celular? La foto que subimos tenemos que ver si nuestro cross nos contestó ¡Dónde está mi celular! Tengo que buscar, tengo que buscar Subimos la foto así como dos horas, ¿no? ¡Sí! ¡Mira! ¡Le dio like! ¡Fue el primer like que le dio! ¡Ay, no! A ver, a mí ¡Chica, chica! ¡No le dio like! ¿No le dio like a tu foto? No, eso es impasable O sea, eso es injusto ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero hay cada foto de otra! ¡Ay, no! Tienes que buscarte otro Hay muchos en el salón Y en toda la secundaria hay muchos Puedes buscarte otro Amiga, no te sientas mal No te sientas mal Por eso estamos las amigas Era el amor de mi vida Yo ya me imaginaba con tres hijos Una casa No, amigo Pero papi También te ofreció Tener tres hijos contigo ¡Ay, pero! Hay que buscarlo Hay que buscarlo No, papi No, papi Le huelen las patas Ay, bueno Entonces Alberto Mira, ve Ve, ve No, Alberto Alberto es la mejor opción para ti No, no Es muy bien Entonces te voy a ayudar a buscar otro Espera Rubén Oscar Luis Pues tienes una larga lista Que te está esperando, amiga Son diez Mínimo diez de uno de esos debe ser Hay que seguir buscando Juan Papilo Alejandro Roberto Antonio Aquí le mandamos mensaje, amiga Tengo que salir de esta soltería Ya ¿Sabes? Amiga, ponte para que nos tomemos una foto Se las voy a mandar a los diez Pero, espérate Mi papada Mi papada Sube la cara así Ahí está Una, dos, tres Voy a tomar varias Listo Se los voy a mandar a los diez Filtro París A los diez Filtro París Acuérdate Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Listo ¡Chócalas, amiga! ¡Chócalas! Mis niños Ya están a punto de irse a la escuela ¿Sí? Ay, no los vaya a dejar el camión Bueno, les preparé su lonchera con su sándwich, su juguito Sí Y su frutita A ti también, mi niña No se les vaya a hacer tarde Llevan todos sus libros de sus tareas que hicieron Sí ¿Sí? Pues córranle porque si no los deja el autobús Ay, no, esperen, esperen Se me olvidó darles sus besitos Mi amor, te amo Bye Los amo ¡Chócalas! Bye Ay, qué hermosos mis niños Niños, acuérdense que antes de salir al receso Tienen que entregarme su trabajo de hoy, ¿ok? Sí, maestra Muy bien ¡Sí! ¡Dentiembre! ¡Sí! ¡El receso! ¡El receso! ¡Vamos! ¡Ven! A ver, ¿qué nos preparó nuestra mami? Ay Nos preparó un sándwich con un jugo El mío es de naranja ¿El cuyo también? Sí Porque a mí me encanta ¡Qué rico! Mi mami nos trajo nuestro jugo del sabor favorito Es la mejor mamá del mundo Mi mamá es tan hermosa que sabe que nos gusta el mismo juguito de naranja Sí ¡Mmm! Es tan rinito Me tengo que llevar desayuno a la escuela Pero qué me voy a llevar Tengo idea que me voy a preparar Toma mi amor, tu almuerzo Ni creas que me voy a llevar a esa lonchera mamá Al colegio ¡Qué pena! ¡No! ¡Se van a burlar de mí mis amigos! ¡Adiós! ¡Yo mejor este! ¡Ya se me hizo tarde mamá! ¡Bye! ¡Pero mi amor! ¡Qué mala suerte que no podremos salir al recreo porque está lloviendo! ¡Está lloviendo! Todos estos días han estado bien nublados ¡Ay! ¡Ay! ¡Estos chocolates que me traje! ¡Están deliciosos! ¡Ay! ¡Ya me comí varios sin que se dieran cuenta! ¿Quieres uno? ¿Me invitas uno? Sí, es más, te invito más Te invito uno para ti, uno para mí ¿Y esto es lo que siempre te traes para desayunar? Uno para mí No, no siempre A veces traigo galletas A veces traigo chocolates más grandes ¡Mi casa! Pero como eres mi compañera más hermosa Te voy a dar uno ¡Ay! ¡Muchas gracias! Ya tengo listo estos dos chocolatitos para mi desayuno ¡Mmm! 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 ¡Mmm!